del Eje Cafetero. Administrador especialista en finanzas y magista en gestión de la región. Licenciado en Ciencias Sociales y Económicas es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, a quien saludamos cordialmente, doctor John Jaime. Bienvenido, buenos días. Álvaro, muy buenos días para ti y para todos los oyentes, las personas que nos ven en este momento y por supuesto para Germán Aguirre Muñoz. Le damos los muy buenos días al presidente de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, el doctor John Jaime Jiménez Sepúlveda. Este 12 y 13 de octubre hay un programa con panaderos, un programa Sentimiento de Mujer, Taller Dos Quebradas, programa semiautomatización empresarial, fábricas de productividad, apoyo de una contrapartida del 80% por parte de Confamiliar Riz Saralda. Estos programas los adelanta la Cámara de Comercio también se vincula a todo este tipo de programas similares a estos de Confamiliar. Efectivamente, Germán, esta es una gama de opciones y de actividades que la Cámara de Comercio de Dos Quebradas tiene y que, bueno, empezando por ese que tú mencionas, tiene un alcance absolutamente maravilloso. Nosotros, desde la Cámara, venimos operando para Riz Saralda el programa fábricas de productividad. Es un programa que tiene directa relación con el crecimiento de los empresarios a nivel productivo y en ese ejercicio la Cámara ha hecho un convenio a nivel nacional con el Ministerio de Industria y Comercio a través de Colombia Productiva y en esa ruta lo que buscamos es que un empresario o una empresaria de nuestro territorio pueda incrementar su productividad mínimo en un 8%. Hoy, durante estos más de 200 empresarios que hemos atendido, vamos incrementando la productividad en un 24.5%, una cifra sumamente interesante. Y hemos firmado el ciclo 5 de fábricas de productividad para Riz Saralda. En este ejercicio vamos a atender a 100 compañías, 100 empresas de nuestro territorio, pequeñas, micro, pequeñas y medianas. Y en ese alcance, Germán, tenemos la oportunidad de que el empresario pueda generar ese valor agregado que tenemos para esos nueve ítems que le cubrimos. Y en esta ocasión, bueno, eso está distribuido así, Colombia Productiva pone una parte, el 80% efectivamente de lo que vale la consultoría, el 20% lo ponemos, de ese 20%, del 5% lo ponemos entre la gobernación de Riz Saralda, la alcaldía de Dos Quebradas y la Cámara de Comercio. Y el 15% adicional, más o menos, dependiendo del tipo de empresa que sea, lo debe colocar el empresario. Eso suma entre 2 y 4 millones de pesos, dependiendo del tipo de empresa. Pues ahora, Confamiliar, que también se ha vinculado al programa, ha decidido de que de ese valor que le ponen empresarios, el 15%, 10, 15%, el 80% de ese valor lo va a colocar Confamiliar Riz Saralda, un aporte absolutamente espectacular que ayuda a que más empresarios puedan vincularse al programa, que haya más cobertura y que ellos tengan la posibilidad de no solamente hacer un análisis, un diagnóstico, un diagnóstico que se le hace a la empresa, sino adicionalmente que se pueda implementar a través de estas estrategias que tienen los consultores que el empresario mismo escoge y que, por supuesto, alrededor de eso se satisface mucho más el alcance. Por lo tanto, estamos invitando a los diferentes empresarios. Tenemos cupos todavía para que usted, señor empresario, venga a la Cámara de Comercio, llámenos al 322-8599 o a contáctenos arroba camado.org.co contáctenos arroba camado.org.co y allí nosotros le damos la información, le enviamos un consultor, le enviamos un gestor, una persona que va a estar pendiente de usted, identificando cuáles son las posibilidades que se tienen alrededor del modelo y usted, con esas condiciones y hoy más que nunca con esta vinculación que tiene con familia Rizaralda alrededor del modelo, pues vamos a poder tener una mayor cobertura para empresarios, no solamente de Dos Quebradas sino de Rizaralda. Recordemos que esta Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio de Dos Quebradas es la que está operando para Rizaralda el programa Fábricas de Productividad. El programa Software de Moda con la Universidad Andina, ¿en qué consiste ese software? Bueno, hermano, recordemos que Dos Quebradas tiene una fortaleza, bueno, Rizaralda tiene una fortaleza alrededor de la confección maravillosa. Hemos venido desarrollando durante los últimos 24 años en forma consecutiva de GEMODA, un evento que todos nosotros conocemos y que la emisora nos ha ayudado a promocionar y a llevar la información al fondo. En ese sentido, ese es un programa que ha venido liderando esta Cámara de Comercio, pero también encontramos una circunstancia bien especial. Los patronajes, la información sobre las tendencias de moda a nivel internacional, cómo se da la tendencia en telas, cómo se da la tendencia en texturas, cómo se da la tendencia en acabados, todas esas tendencias que están en el mundo que normalmente vienen de París, de Europa, de Estados Unidos, pues el empresario normalmente lo que hacía era comprar esos diseños, comprar esas franquicias, le llegaba esa información y con eso podía implementar o desarrollar. Pues la Cámara de Comercio en compañía de la Universidad del Área Andina pudimos desarrollar un software que acopia toda esa información y con esa información nos permite a nosotros crear un enlace en el cual el empresario se ingresa y allí obtiene la información de cómo viene evolucionando el diseño en el mundo, cómo vienen las tendencias del mundo, es decir, sin necesidad que él tenga que comprarle el patrón de A, B o C o D y ese ejercicio es un ejercicio que la Cámara de Comercio de Dos Quebradas en compañía del Área Andina ha podido consolidar con el programa 4T y alrededor de ello estamos invitando a los empresarios y empresarias para que ustedes conozcan ese modelo, sepan cómo accesar a esa información, cómo degluirla en la mejor condición posible y por supuesto implementarla para que sus patronajes, sus diferentes estilos de diseño que van a tener en la colección A, B o C o en los próximos futuros evidentemente las puedan aprovechar de la mejor manera una oportunidad más que ha creado la Cámara de Comercio de Dos Quebradas para que usted señor empresario un sector, repito que tiene mucha incidencia en nuestro territorio pues pueda tener la mejor manera de optimizar sus productos y diseños. La certificación en derechos humanos para la Cámara de Comercio el significado de esa certificación doctor John Jaime Jiménez Hombre Germán, mire, la Human Rights Defenders es una entidad a nivel nacional y mundial que ha venido promocionando la serie de derechos humanos que existen todos los alcances lo que se firmó en 1945 los protocolos de Ginebra el desarrollo de las diferentes decisiones de la Organización Mundial o de la Organización de las Naciones Unidas o de diferentes entidades que han tenido que ver con los derechos humanos y toda esa potencialidad pues por supuesto que es un componente que no solamente la comunidad general tiene sino también los empresarios y las empresarias esta Cámara decidió incorporarse estar muy metido en ese modelo para lo cual nos dimos a la posibilidad de estudiar todo el equipo de la Cámara de Comercio de los quebradas lo pusimos durante 15 días en forma continua a trabajar sobre los derechos humanos somos la primera Cámara de Comercio del país que es certificada en esta en esta versión sobre la cual podemos consolidar ser primeros atendientes o respondientes alrededor de violaciones o vulneraciones de los derechos humanos con este modelo estamos firmando unos convenios de cooperación con la alcaldía con la gobernación con las diferentes instituciones por supuesto con los empresarios para ayudar a que esas tendencias de convivencia que existen sean no solamente bien recibidas sino bien ejecutadas y hoy existe en Colombia la ley 1257 que tiene una cantidad de componentes absolutamente espectaculares para que ser respondientes institucionalmente tengamos unos alcances de profundidad como se hace para que una mujer que es vulnerada en sus diferentes aspectos pues pueda ser no solamente recibida su información sino traducida ella en una protección y esa protección debe de tener de suyo tiene el Estado una obligación de protegerla de tenerla 180 días protegida ella y sus hijos o hijas y ese es un ejercicio que por supuesto las alcaldías la gobernación tiene una obligación permanente las comisarías de familia y todo ello implica unos recursos esos recursos a través de este modelo con la Human Rights Defenders hemos podido identificar una ruta para que ese proceso de ubicar las casas refugio de identificar como esas personas son recibidas acogidas y potenciadas en su formación además entregándole capacitación y posibilidades de vida a futuro pues puedan ser incorporadas a la vida productiva no solamente en su familia sino también en la sociedad organizada y en ese sentido la Cámara de Comercios Quebradas viene consolidando todo ese proceso y esperamos al terminar este año tener toda una propuesta una batería de servicios que puedan ser incorporados para que las personas que tengan algún tipo de vulneración puedan ser complementadas alrededor de ese ejercicio Doctor Joaquín Jiménez quiero que hablemos un poco de política quiero que hablemos un poquito del desarrollo de Dos Quebradas de cara a estas elecciones del 29 de octubre se hizo un esfuerzo por parte de la Cámara de Comercio la emisora Que Buena Risalda TV otros medios de comunicación acá como lo anunciamos ese día en varios días pusimos ayer agotamos la última pregunta ya de todas las preguntas que se desarrollaron con los dos candidatos que asistieron y con la candidata que también asistió dos candidatos y una candidata hay una candidata correcto estuvieron allí Wilson Mario García Juan Pablo Cano Pulgarín y Tatiana López Saldarriaga la Cámara de Comercio de Dos Quebradas promueve estos foros estos conversatorios precisamente para que la gente conozca y lo mismo ha dicho la emisora conozca las propuestas de los distintos candidatos usted como vocero de los empresarios de los comerciantes de Dos Quebradas como Cámara de Comercio ¿qué esperan del próximo alcalde o alcaldesa de Dos Quebradas? ¿cuál cree usted que debe ser el perfil de ese gobernante que hoy en medio de tanto problema tanta dificultad que tenemos en este municipio se necesita para enderezar el rumbo de Dos Quebradas? pues hermano nosotros como ciudadanos de este territorio evidentemente tenemos expectativas gigantescas ¿qué requiere un ciudadano? ¿qué requiere una familia? ¿qué requiere una sociedad? pues sobran unas preguntas que nosotros desarrollamos en este en ese espacio que propició la emisora que buena y por supuesto la Cámara de Comercio y otras entidades ese ese propósito es fundamental y lo hemos hecho a través del tiempo y lo que espera un ciudadano lo que espera una sociedad es que su gobernante primero sea eficiente segundo sea eficaz tercero sea honesto y cuarto por supuesto potencia el desarrollo lleguemos a la prosperidad son componentes que cualquier ciudadano cualquier persona cualquier sociedad debe tener alrededor de su de su mandatario una visión totalmente definida y en esa ruta nosotros somos claros de que el el territorio nuestro es un territorio ávido de esas posibilidades ávido de que existan decisiones y posiciones asertivas que impliquen componentes que sean yo diría que efectivos en la aplicación tú tienes y lo que planteamos alrededor de las vías una circunstancia restrictiva en un territorio que tiene primero muchas complejidades a nivel de movilidad pero segundo que tengamos una posibilidad adicional de que los y las empresarias que están en este territorio en una ciudad que ha sido industrial que ha tenido todos los todos los éxitos del mundo posibles alrededor de ese ejercicio que hemos desarrollado los y las empresarias del municipio pues que esos empresarios sean protegidos cierto y que esos empresarios tengan las condiciones adecuadas para que no solamente continúen los que están sino que lleguen otros que nuestro espacio físico sea definitivamente rodeado de unas alternativas que son muy ávidas para que una sociedad pues pueda continuar creciendo por eso las restricciones que hemos tenido alrededor de los POT el POT que hoy por hoy todavía sigue vigente pues era o es una necesidad absolutamente prioritaria ese mandatario o mandataria que llegue tendrá que tomar una decisión inmediata alrededor de ese plan de ordenamiento territorial pero también un tema de seguridad Germán le planteamos a los a los candidatos y a la candidata cuál es el modelo para que llegue a tener una sociedad la tranquilidad absoluta sobre el desarrollo hace ocho días estamos inaugurando un programa con la Policía Nacional la tienda segura en virtud de la proliferación de incomodidades que hemos tenido en este sector eso por supuesto son acciones que tienen que jugar y otra cosa adicional que me sorprendí ahí Germán en ese lanzamiento que el comandante de policía que teníamos acá ya no está cierto por enésima vez cambian de comandante de policía condición que por supuesto un territorio como el nuestro tan vulnerable con tantas circunstancias anormales pues cambiar de comandante de policía regularmente es una tragedia para el municipio y déjeme hacerle un comentario un paréntesis a uno se pregunta comandante de qué un comandante que no le autorizan para hablar en un medio de comunicación acá nunca ustedes han escuchado hablar del comandante yo no sé cómo se llama no sé si es un teniente si es un coronel no lo conozco coronel comandante dos quebradas y es un coronel conozco la comandante del área metropolitana pero acá en dos quebradas yo he hablado con fermín que maneja todas nuestras noticias judiciales y dice no es que el señor tiene que pedir permiso a pereira tiene que pedir permiso al departamento o a la metropolitana para que se pueda expresar entonces ahí donde uno dice vocero de qué comandante de qué y esa es una muy buena reflexión germán comandante de qué porque nosotros hemos tenido a través del tiempo primero varias circunstancias la primera es que la rotación del comandante de policía dos quebradas ha sido infame infame ahora me sorprende que hay un coronel porque siempre han mandado un teniente un capitán a una ciudad de casi 300.000 habitantes esa fue una primera circunstancia que ocurrió que eran capitanes o que eran tenientes por supuesto no hablando peyorativamente de esas categorías de esos rangos pero si a dos quebradas se le empezó a dar una visión más cercana a su categoría cuando le nombraron este personaje que llegó hace un año año y medio pero extrañamente como tú lo dices bueno nosotros tenemos una relación muy directa con el área metropolitana y es la comandante metropolitana la que define pone y hace todo ya la que entraría aquí todos los días la escuchamos y es una persona con muy buena intención pero evidentemente nosotros necesitamos que nuestro comandante de policía tenga la potestad suficiente para tener todas las acciones del caso ese es un componente que infortunadamente sigue siendo vulnerable en nuestro territorio hay que hacernos esa pregunta donde está el comandante de la policía de los quebradas yo hago esa pregunta donde está porque no porque no puede hablar en un medio de comunicación porque tiene que pedir permiso si es un comandante es un oficial de la policía es una autoridad y las autoridades tienen que informar a la opinión a la ciudadanía y esa es una una obligación yo diría porque todos nosotros como ciudadanos debemos de estar prestos a que nos dice nuestro comandante de policía aquel que está bueno es que es una persona yo le decía a la comandante y en ese lanzamiento decía este es el actor más importante para nosotros como empresarios la seguridad hermano que tú montes una empresa esta ciudad que tiene 5.6 billones de pesos invertidos acá físicamente pues yo como empresario estoy requiriendo de que mi patrimonio aquello que tengo invertido acá pues sea protegido y bajo esa premisa el comandante de policía los actores de policía que están en el territorio pues son absolutamente definitorios para que nosotros nos sentamos protegidos cierto y que haya realmente movilidad en la inversión eso es absolutamente claro ese es un actor de primera línea y en los programas de gobierno en los programas de acción de una de un mandatario de este nivel pues tendrán que estar absolutamente priorizados doctor John Jaime para terminar importante recordar el número de teléfono página web de la cámara de comercio bueno recordamos que estamos en la cámara de comercio dos quebradas recibiendo sus inquietudes sus informaciones en este momento tenemos un programa maravilloso que se llama sentimiento de mujer en el cual en dos quebradas estamos ubicando en compañía de la alcaldía municipal un taller que se llama taller estratégico sectorial con máquinas especiales formando a las personas a las diferentes mujeres y hombres que quieran inscribirse para que llamen a la cámara de comercio y digan yo quiero participar de ese programa sentimiento y con eso vamos a poder vincularlos a un taller con capacitaciones absolutamente gratuitas con toda la condición usted podrá participar en el taller pero también podrá vincularse a otra compañía después de que tenga esa capacitación en máquinas especiales sacando dos quebradas 322-8599-606 322-8599 o a contáctenos arroba camado punto org punto ceo contáctenos arroba camado punto org punto ceo allí estaremos prestos a recibir su información y con el mayor de los gustos poderlos vincular o poderlas vincular a estos programas al doctor John Jaime Jiménez Sepúlveda presidente ejecutivo de la cámara de comercio de los quebrados un feliz día le deseamos muchas gracias son las 7 de la mañana 30 minutos 7 de la mañana